Hola amigos, miren, este es un chanchito, ven, ven, ahí está, ahí está, es un chanchito que mantiene la tierra limpia y se come los mitos labios que están en la tierra, los metales pesados, los metales pesados, se está lleno su cosita, se está lleno su cosita, ven, 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 ven Alba, tiene una caja de pastel